Música Si no vuelvo a Monterrey siempre te voy a extrañar Mi colonia independencia Muchas ales les pasé, no importa que andré tuviera La pobreza no es vergüenza Quien no conoce el lugar donde el hombre sufrirá Pero siempre anda de fiesta Desde el río hasta la loma las casitas se amontonan Como espuma y mi cerveza En la calle Veracruz, entre Nueva y Tepeyac Mi beso por vez primera Allí mismo fue también, me asaltaron 16 hombres de poca vergüenza Muchos hombres se casaron y otras colonias fundaron Vienen de tu procedencia Desde el río hasta la loma las casitas se amontonan Como espuma y mi cerveza Mi colonia independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo he recorrido pero no he podido hallar Tocca colonia como esta Mi colonia independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo he recorrido pero no he podido hallar Tocca colonia como esta Claro que ya no hay igual En la calle Veracruz, entre Nueva y Tepeyac Mi beso por vez primera Allí mismo fue también, me asaltaron 16 hombres de poca vergüenza Muchos hombres se casaron y otras colonias fundaron Vienen de tu procedencia Desde el río hasta la loma las casitas se amontonan Como espuma y mi cerveza Mi colonia independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo he recorrido pero no he podido hallar Otra colonia como esta Mi colonia independencia Nunca te voy a olvidar Medio mundo he recorrido pero no he podido hallar Otra colonia como esta